Desde 1954, la Casa Hogar del Perpetuo Socorro abre sus puertas a niñas desde los 3 a los 23 años que se encuentran en situaciones vulnerables, brindándoles hogar, alimento y vestido, pero sobre todo, educación de calidad basada en valores y amor. Tenemos actualmente 64 niñas, la casa es cupo para 120, así es que podemos recibir más niñas. Las niñas aquí llegan porque son de hogares desintegrados, madres solteras, huérfanas parcial o totalmente, de recibir niñas también que aunque tengan su papá y su mamá, están carentes de desatención, porque las dejan con la abuelita, con la tía, así, no tienen un seguimiento, una organización, o sea. Llegan aquí estas niñas con situaciones vulnerables, situaciones de maltrato en casa, de abusos, de diferentes tipos de abusos y también niñas con situaciones muy precarias económicamente. Las niñas permanecen en la casa hogar de lunes a viernes, los fines de semana la mayoría sale de la casa para visitar a su familia, sin embargo, no todas pueden hacerlo, ya que en algunos casos las situaciones familiares no son las mejores ni adecuadas para las niñas. En la casa hogar, las pequeñas son divididas por edades y a cada grupo se le da una formadora, quien se encargará de guiar a las niñas en sus tareas diarias, además de brindarles el amor y el cariño que muchas necesitan. Nuestro trabajo es muy, muy fuerte porque va, tenemos, bueno, nuestra chamba relativamente es, pues, fomentar valores, enseñarles inclusive, como ya lo han visto, hasta un oficio, que ellas sean independientes. Desde que se levantan, ok, yo literal estoy durmiendo aquí con ellas en su dormitorio, ok, entonces ellas ven como ese cariño, ¿no?, de acercamiento, que no estoy independiente de ellas. Yo las niñas son como mis hijas, las recojo a la escuela, les doy de comer, que se cambien, se bañan, muchas me dicen mamá, muchas me dicen mis, me abrazan y, pues, yo lo más o lo menos que puedo hacer es darles esa parte, ¿no? Digo, yo no hago la función de su mamá, ¿verdad?, pero el cariño que les falta en casa, aquí se les da. Así como a las hermanas de Nuestra Señora del Prefecto Socorro, les preocupa darles un hogar a estas niñas, también se interesan por su educación, ya que en el mismo terreno en el que se edifica la casa, las hermanas construyeron el Colegio Juan Ramón Jiménez, en el que se aceptan niños de toda la zona y al que las pequeñas asisten con beca total. En esta institución se les enseña a las niñas a ser responsables de sus actos y ayudar en todo momento, por lo que son encargadas de asar sus respectivos dormitorios, el comedor y de ayudar a las hermanas a mantener todo el orden. Entonces cada una de las niñas ya sabe que su labor desde temprano, bajan y ponen su losa, arreglan su mesa, me ponen sus trastes para que yo sirva la comida o el desayuno, la cena, lo que se les va a servir, o sea, se les enseña que laven los trastecitos que ya ocuparon. Sin duda, las hermanas ayudan a que se formen niñas y próximas mujeres de bien, como es el caso de Dulce Minerva, joven de 18 años que vive en la casa hogar desde hace 12 años. Mi actitud, soy diferente persona a la que era antes y yo creo que si no hubiera estado aquí hubiera crecido de forma muy diferente a la que he crecido estando en este lugar. Dentro de unos años me veo como, bueno, obviamente ya fuera de aquí, con una casa, un departamento, estudiando, ya trabajando, haciendo, pues estudiando lo que quiero, actuación e informática y apoyando a las nobles causas que hay en estos lugares. La labor que realizan las madres de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es admirable, ya que le dan una segunda oportunidad de ser felices y de salir adelante a las niñas que se encuentran en situaciones vulnerables, teniendo al amor y a Dios como base en todo. La comprensión que tenemos con ellas, el amor, el cariño, la cercanía, el tomarlas en cuenta, motivarlas a que ellas son valiosas, que ellas son importantes y que ellas pueden salir adelante. Y así muchas de las niñas que han pasado por aquí, pues han terminado su carrera, han formado hogares positivos. Juntos podemos ayudar a las niñas de la Casa Hogar del Perpetuo Socorro y puedes hacerlo dando un donativo único o mensual a la siguiente cuenta bancaria, o si lo decides, puedes donar ropa y comida para su beneficio. Si deseas visitar esta gran institución, se ubica en Avenida Acueducto, número 678, Colonia San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo Amadero. Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. John F. Kennedy Para ello influyó Carla Martel.